Viernes, sábado y domingo vamos a estar trabajando en estos estudios junto con la empresa que está contratada en el puente Lázaro Cárdenas-Gómez-Morín. Esto va a implicar que el próximo viernes, creo que es 2 de junio, vamos a cerrar un carril de circulación en el paso superior, que sería el carril pegado al barandal o el carril de lenta como le decimos nosotros y vamos a estar trabajando precisamente el viernes. Ahí vamos a hacer una excavación para revisar cómo está el tema de los tensores o los alambres que unen los muros. Hay que hacer unos estudios a detalle y también vamos a cerrar en la parte lateral inferior el carril pegado al muro. Esto es que nomás va a haber un carril de circulación, entonces vamos a estrangular un poquito o mucho el tráfico oriente-poniente, porque vamos a estar haciendo trabajos precisamente en ese lugar. A los que les interese, traigo aquí unos croquis, al final se los entrego. Donde viene toda la información, el viernes cerramos de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. El sábado, este próximo sábado, el próximo sábado 3 de junio, vamos a hacer lo mismo pero ahora en el cuerpo norte. Lo que mencioné es en el cuerpo sur. Y el sábado, del mismo horario, vamos a trabajar en el cuerpo norte, ahora en el sentido oriente-poniente, donde vamos a cerrar un carril de circulación en la rampa, o sea, en la parte inferior y el carril de circulación lateral pegado al muro. Esto también va a ser en el horario de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde. Y el día domingo vamos a cerrar el paso inferior del puente, el cruce más bien norte-sur, sur-norte. Este es un poco menos tiempo, lo vamos a cerrar de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. El puente Pando. El puente Gómez Marín Lázaro Cárdenas. El puente Pando, díganlo. Entonces, sí compañeros. Bueno, así tiene la forma, pero bueno. Él no lo puede decir, yo sí. Gracias.